Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio del Club de la Mente Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos ¿Por qué? Por dos razones fundamentales, la primera que trabajamos con nuestra escuela, pues son nuestras mentes Las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y la segunda quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas en el mundo A lograr todos sus sueños, por eso me ves todos los días haciendo este reto de disciplina loco, increíble Para poder crear una super comunidad de personas capaces de lograr todo lo que quieran Saludos a todos, desde donde nos estás viendo, déjame en los comentarios desde donde nos estás viendo En esta noche, Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay Hoy vamos a hablar al respecto de cómo ser un experto altamente pagado Este es un tema increíble, cómo ser un experto altamente pagado Es decir, para poder hacer dinero, para poder hacer ganancias financieras ¿Te gustaría aprender a ser un experto altamente pagado en tu industria? Si la respuesta es sí, quédate en este video, mira y deja los comentarios aquí debajo Con tus dudas, con tus preguntas al respecto del tema Pero me encantó, el libro de hoy es de Debbie Allen Debbie Allen y se llama precisamente The Highly Paid Expert The Highly Paid Expert, exactamente, un experto altamente pagado Ese es el libro de hoy y me fascinó Verdaderamente información bien precisa, bien clara, bien directa De cómo ser un experto altamente pagado en tu propia industria Si quieres ganar más dinero en tu negocio Y quieres que te paguen más por tus servicios y productos Tienes que ver esta información porque está muy buena Muy buena Veamos entonces, número uno, tu éxito Y esto me encantó Tu éxito depende de tu honestidad Fíjate, fíjate, honestidad y ética Si quieres ser un experto altamente pagado Tu éxito depende de tu honestidad y ética ¿Qué significa eso señores? Necesitamos esto ¿Por qué? Porque un experto altamente pagado es aquel que todos recomiendan Es del que todos hablan bien Es del que, hey, él me trabajó bien Trabaja con él Él hizo algo bueno por mi negocio Trabaja con él Él hizo que mi negocio creciera Trabaja con él Él hizo que más prospectos llegaran a mi negocio Trabaja con él Él mejoró mi marketing Trabaja con él Él me hizo ganar más dinero Trabaja con él Por eso es que tu éxito va a depender Como un experto altamente pagado De tu honestidad y tu ética ¿Qué necesitas? Nunca hagas promesas que no puedas cumplir Ese es el primer consejo de la noche Para ser un experto altamente pagado Nunca hagas conseja Hagas promesas que no puedas cumplir Porque esto va a romper con tu marca personal como tal Como experto que produce resultados Te voy a comentar, por ejemplo Ahora mismo nosotros hemos estado trabajando Con dos empresas de network marketing No trabajando en network marketing No de invitar personas ni nada de eso Yo no trabajo en eso hasta el momento Sin embargo, hemos estado apoyando a dos Y ahora viene una tercera A tres empresas en el área de network marketing Y fíjate que interesante Que Estas primeras dos Nos llevaron hacia la tercera empresa Nos llevaron a crear estos productos atractivos Para la gente de network marketing Dijimos Primero la gente nos empezó a contactar ¿Cómo me puedes ayudar? ¿Cómo me puedes ayudar? Y empezamos a hacer unos intentos Para apoyar a la gente de network marketing Sin embargo, no fueron los mejores intentos Y conforme fuimos trabajando De manera honesta y ética con ellos Buscando verdaderamente apoyar El resultado fue Que creamos estos nuevos programas Para gente de network marketing Para llevar prospectos Hacia una empresa de network marketing Y hoy en día Tenemos varias empresas Que están trabajando con nosotros Empresas en el ámbito de salud De network marketing Empresas en el ámbito De criptomonedas Y bitcoins De network marketing Bueno, la otra también es de bitcoins Y network marketing Hay otra Que está en un tema Que es un poco esotérico Extraño Pero también está trabajando con nosotros Empresas en el área de forex Empresas en el área de compras y ventas Que es un poquito extraño también Ese tema De que tú por tus compras Recibes dinero a cambio de ello Son seis Seis empresas distintas Que están trabajando con nosotros Ahora mismo En el ámbito de cómo prospectar personas Y ahora vamos a ampliarnos Hacia empresas Empresas que quieran generar Más prospectos Para su red de mercadeo Fíjate que importante Empresas que quieran generar Más prospectos Para su red de mercadeo Para su negocio Clientes para su negocio Personas interesadas Preguntando por sus productos y servicios Vamos a empezar también A producir Esta Esta cuestión Personas para Clientes potenciales Para Negocios Independientes Y de dónde surge eso Precisamente de que estamos trabajando Con honestidad Y con ética Todo el tiempo Buscando realmente Ayudar A los Emprendedores Y a los Empresarios A ganar más dinero Así que ese es tu primer consejo de la noche Para ser un experto altamente pagado Tu éxito es igual a la honestidad Más tu ética Veamos el siguiente Requisito número uno Requisito Número uno para Ser un experto altamente pagado Desarrollar una pericia Que puedas compartir Ahí está el secreto Esa es la palabra Un sinónimo De experto Puede ser la palabra Pericia Te mandaste inbox Mándame nuevamente inbox Norberto Porque tenemos Y si ¿Cuándo lo enviaste? Déjame un comentario Mucha gente espera que le respondamos En cinco minutos A sus Preguntas Y tenemos Más de dos mil Personas al día A las que enviamos mensajes Por Facebook Más de dos mil Personas al día Y mi equipo de telemarketing Obviamente está creciendo Pero entra en un proceso De capacitación ¿No? Entonces Muchas gracias Norberto Déjame saber Cuando enviaste Y si no puedes enviarnos Directo un whatsapp Ve a Gavienblanco.net Diagonal asesor Y nos mandas un mensaje Directo al whatsapp Para tener mejor atención Y si no Pregúntame por aquí Que aquí estoy yo Directamente Para resolver tu duda Ahora mismo Pericia Es el mejor ejemplo De experto Si tú eres un Coach Asesor Consultor Se ha tergiversado Mucho este concepto Un asesor Es una persona Que tiene Pericia Algo que los demás No saben Y sabe hacerlo Muy bien Para que Ahí viene Ahí viene Esto es lo que me encanta Un asesor Es alguien Que resuelve Problemas Punto Un asesor Es alguien Que resuelve Problemas Te pagan Por eso es que Eres alguien Que es altamente Pagado Porque resuelves Problemas Una persona Que ha desarrollado Una pericia Única Para resolver Problemas Y eso es lo que Nosotros hacemos Por ejemplo En la gente De network marketing Nosotros le llevamos Prospectos Hasta su network marketing Le llevamos Personas interesadas 10 20 50 300 Un negocio Tradicional Nosotros le llevamos Prospectos Hacia su negocio Tradicional Personas interesadas En asistir a una conferencia En comprar un producto En hacer una inversión En un negocio En comprar una casa En comprar un automóvil Hacemos ese tipo De situaciones Y fíjate Para hacer ese trabajo Se refiere a una pericia Particular No es cualquier persona La que puede hacer esa labor De llevar 100 200 500 personas A un negocio Interesadas En comprar un producto Hace como 4 horas No Alberto Bueno Por supuesto Por eso no tengo Respondido Pero Te pido que Nos mandes un whatsapp También Si Tenemos un plazo De respuesta Que te digo Unas 12 horas Máximo quizás Para responder Pero muchísimas gracias Entonces fíjate Se requiere una pericia No cualquiera Te lleva 300 500 Personas interesadas Rápidamente Hace un negocio No cualquiera Lo hace Entonces requiere una pericia Para resolver problemas Ese es el segundo elemento Un experto Que le pagan Bien Un experto Que le pagan Bien Por ejemplo Nuestros servicios De atracción De prospectos Están entre 3000 Y 25000 Dólares Nuestros servicios De atracción De prospectos Depende De la envergadura De tu proyecto Entre 3000 Y 25000 Dólares Entonces obviamente Aquí estás hablando De un experto Altamente pagado Hay gente A la que le pagan Más Uno de mis Coaches Le pagan Uno de mis Mentores Más bien Le pagan 100000 Dólares Mensuales Un solo cliente 100000 Dólares Mensuales O más ¿Por qué? Porque resuelve Grandes Problemas Grandes Problemas Así que Para ser un experto Altamente pagado Mi consejo Es Desarrolla Una pericia Una destreza Que solo tú tengas O que muy pocas Personas tengan Por ejemplo Nosotros estamos Haciendo un servicio Que es de Seguimiento Y automatización Por messenger Para empresas Y para gente De network marketing Para emprendedores Y es un servicio Que solo nosotros En Latinoamérica Lo estamos haciendo Hoy en día Entonces ¿Qué significa eso? Resuelve un tremendo Problema Que es el seguimiento Automatizado Y requiere una pericia Única Que solo nosotros Tenemos Resultado Es un producto Que por lo menos Tiene un precio De 7500 dólares Experto Altamente pagado Experto Altamente pagado ¿Por qué? Porque resuelves Un problema Un problema grande Con una pericia Que solo tú tienes Una destreza Que solo tú O pocos tienen O que solo tú Puedes proveyer Un resultado tangible ¿Sí? ¿Sí? Porque es lo que nos gusta Proveer resultados tangibles A los clientes De alto nivel Tenemos capacitaciones El resultado tangible Es educación Tenemos servicios El resultado tangible Ese sí es un gran resultado Veamos entonces Una promoción personal agresiva Eso es importantísimo Si quieres ser Un experto O altamente pagado Promoción personal agresiva Yo tengo varias personas Coaches Expertos Con los que estoy trabajando A los que les hago Asesoría Inventoría constante De manera personalizada Hablo semanalmente con ellos Etcétera Y mira Promoción personal constante Esto es importante Porque muchísimas veces Les da miedo Esa es la realidad Les da miedo Decir cuáles son sus productos Que ofrecen Cuánto cuesta Para qué sirven Si ustedes hacen Un Facebook Live Por favor señores Que no sea A menos que a eso se dediquen Que no sea para saltar ahí Y enseñar Que están tomando cerveza Y enseñar Que están en una discoteca Que no sea para eso Si ustedes están Utilizando Las redes Que sea para Promover De manera Constante Y de manera Mira la palabra Atrevida Atrevida De manera Atrevida Asegúrate Que sea para eso Atrevida no me refiero Que te quites la ropa Ni nada de eso Sino a que compartas De qué se trata Tu producto De qué se trata Tu servicio Si no te quieren ver Si no te quieren ver Las personas Está bien Si Está bien Porque de eso Se trata esto Si tú estás detrás De un celular Detrás de una computadora Compartiendo conocimientos Es porque vas a ofrecer Un producto Es porque vas a ofrecer Un servicio Aquí estoy Todos los días Disponible Para mostrarte Cómo hacer negocios Tenemos productos Y tenemos servicios Para eso ¿Me entiendes? Un experto Altamente pagado No tiene miedo De hacer Promoción personal Constante Y agresiva Agresiva No me refiero tampoco A decir cosas feas Ni nada Sino agresiva Me refiero a ser Directo Y comentar Este es mi producto Este es mi servicio Este es mi precio No tengas miedo a eso Quien le da la vuelta A estas cuestiones No se convierte En un experto Altamente pagado Siguiente Hay mucho mercadeo En video Si Marketing en video Esto es fundamental Hoy en día Si nada más Tienes texto No vas a vender tanto ¿Por qué? Porque el video Es lo mejor Lo que la gente Está viendo hoy en día Transmisiones Promuévete en Facebook Consejo fundamental Eso lo voy a dejar Para el final No subestimes Tu servicio Otro gran error Yo antes lo hacía Subestimar tu servicio Es decir Cobrar barato No cobre barato Nunca Porque no puede atender Bien a sus clientes Si cobra barato No cobre barato Nunca Porque no puede atender Bien a sus clientes Si cobra barato No puedes contratar empleados No puedes contratar Outsource Personas que te den servicios No puedes contratar Cosas adicionales No puedes darles regalos No puedes sorprenderlos No puedes dedicarles tiempo Para hablar con ellos No puedes sentarte a comer Con ellos No puedes invitarlos a comer ¿Por qué? Porque cobraste muy barato Entonces nunca cobre barato Porque no puede atender bien A sus clientes No puede atenderlos Con alto nivel Si quieres ser un experto Altamente pagado Nunca cobre barato Por sus servicios Y productos Y de el resultado Que usted está cobrando Eso es importante ¿Qué más? Venda desde el estrado Eso es fundamental Vender en una tarima En una conferencia Por ejemplo Aprender a hacer eso Te hace Obtener buenas ganancias financieras Pague a expertos Esto es fundamental Pague a expertos Que le ayuden ¿Quieres vender más? Pague a expertos Que le ayuden Te puedo comentar Algunos casos Por ejemplo De personas Que al empezar Su negocio Obviamente no vendían mucho O estaban tratando De ver cómo Hacer negocios En internet Hay tristemente Dos personas Dos tipos de personas Uno Las que deciden Hacer las cosas Por su propia cuenta Y pasan años Y años Y años Y años Y no ganan dinero Conozco personas Que tienen 10 años Tratando de ganar dinero En internet Y no ganan nada O personas Que son inteligentes Y se deciden A contratar expertos Que les ayudan A posicionar su marca A posicionarse En redes A hacer productos De manera organizada A promoverlos De manera correcta A hacer marketing Atractivo Y adecuado Y el resultado Señores Es que avanzan Mucho más rápido Y que ganan Más dinero Ejemplo Algunos coaches Que tú puedes conocer Que han trabajado Con nosotros Y que hoy en día Generan grandes ganancias En poco tiempo Gente que empezó A trabajar conmigo En enero Gente que empezó A trabajar conmigo En julio Y hoy en día Están facturando 3, 5 mil dólares mensuales Algunos más que eso Gracias a esto A estas estrategias De posicionamiento En las redes Hay muchos Que no hacen nada También Y no tienen ningún resultado Hay muchos Que no hacen caso A lo que se les dice A las indicaciones Que se les dan Bueno Si tú les das el pan Listo para comérselo Y no hacen nada Que puedes decir Al respecto Pero bueno La última Más bien El último consejo Promuévete en Facebook Promuévete en Facebook Si yo te puedo decir Algo En Facebook Y en YouTube Si En YouTube Algo que hace Que mi negocio Crezca todos los días Es el Facebook Y el YouTube Nosotros llegamos Por lo menos a Que será Trescientas personas Nuevas Que se registran A nuestra A nuestro autorrespondedor Por lo menos A Diez mil personas Nuevas Al día Que ven Nuestras Publicaciones O más No sé 287 mil Semanales Tenemos hoy en día Lo cual son Más Muchas más De diez mil Personas al día Tenemos Tenemos Diez mil Personas No Seis mil Personas diarias Que nos ven en YouTube Promoverte en las redes Es fundamental Imagínate Seis mil Personas diarias En YouTube Trescientos nuevos Por correo Por messenger 287 mil Dividido a siete ¿Cuánto es? Bueno 287 mil Dividido a siete Personas O 287 mil Semanales Un millón De personas Mensuales Que nos conocen Por Facebook O que tienen Interacción Con nuestras Redes Imagínate Estás hablando De Por lo menos Un millón Y medio De personas ¿Por qué? Por Facebook Y YouTube Simplemente Simplemente Colocando contenido Contenido Obviamente Nosotros pagamos Mucha publicidad Pero colocando Contenido 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 Llegas A miles De personas Que te hacen Convertirte En un experto Altamente Pagado Esos son los consejos Del día de hoy Cómo ser un experto Altamente pagado En las redes Y conseguir Grandes ganancias Espero que te haya gustado Muchísimo La información Vamos a estar En Perú Si quieres aprender Más estrategias De cómo vender En Facebook De cómo automatizar De cómo utilizar Los Facebook Live Para vender De cómo viralizar Una página de fans De cómo hacer publicidad Que ahí está el dinero Mucha gente me dice Hey pero ¿Por qué no tienes Muchos likes? ¿Para qué sirven los likes? No sirven para nada No sirven los clientes Personas preguntando Por mis productos Y servicios Personas comprando Eso es lo que sirve Cómo hacer publicidad efectiva Cómo tener Una fanpage viral Cómo vender En Facebook Cómo vender En Facebook Lives Además de esto Cómo posicionarte Como un experto O como una marca En las redes Tienes que asistir Al evento En Lima Perú Adicional a eso Estamos dando 500 dólares 500 dólares En efectivo ¿Te gustaría ganar 500 dólares En efectivo? Sí o no Solo tienes que hacer Que 10 personas Asistan a nuestro evento Y tú vas a tener 500 dólares En efectivo Y tu entrada Gratuita A el evento En la ciudad De Lima Perú Vamos a seguir sacando Promociones Ahora en diciembre Tienes los precios De descuento En nuestra conferencia Así que aprovechalo Si estás en Perú O si vas a viajar A Perú Para conocer Las nuevas fuentes De ingreso Por internet Te pido que lo hagas Antes de que termine Diciembre Porque después Vas a subir de precio Y vas a tener que pagar 50 dólares Más Así que ya lo sabes Quieres estar en Perú Quieres aprender A vender por Facebook Mándame un mensaje Aquí a la fanpage Mándame un mensaje Por Whatsapp Déjame un comentario Aquí Estamos aquí Atentos Atentos a lo que tú Necesites Listos Y dispuestos A servirte Y hacer tu negocio Mejor Un abrazo Para todos Señores y señores Mi nombre es Gabriel Blanco Esto fue un episodio más Del Club de la Vente Hasta la próxima